No me importa lo que digas, no te digas lo que digas, no te digas lo que digas. No me importa lo que digas, no te digas lo que digas, no te digas lo que digas lo que digas. Yo te pido a todas partes, nada que te quiero más.